¡Vamos con la primerita! A orillas del Paraná, confundiendo aquellas aguas Con el río Jordán, ¡ay, ay! Con el río Jordán, ¡y angelito despistado! Dijo a los indios del llano, en su lengua guaraní Dijo a los indios del llano, en su lengua guaraní Y alegren los corazones, porque nació el niño Dios El amor de los amores, el Mesías Salvador Y dicen que por el llano, la selva y el Paraná Se escuchan zumbidos tristes, todas las tardes de Navidad Y alguno vio en los taucales, la sombra de un colibrí Buscando al niño perdido, en la selva guaraní Y el angelito perdido, perdió a los indios también Y el angelito perdido, perdió a los indios también Y en la fronda de la selva, no hay el sablo ni Belén Y los indios se largaron Se puso muy colorado, el angelito infeliz Se puso muy colorado, el angelito infeliz Pensó que falla en el cielo, el jefe le iba a reñir Y quedó oculto en la selva, convertido en colibrí Y dicen que por el llano, la selva y el Paraná Se escuchan zumbidos tristes, todas las tardes de Navidad Y alguno vio en los taucales, la sombra de un colibrí Buscando al niño perdido, en la selva guaraní ¡Eso es! ¡Vivamos con la definitiva! Y el angelito perdido, miles de lluvias después Y el angelito perdido, miles de lluvias después Vio una sombra descarriada, cruzando el cañaveral Y en su túnica brillaba Una cruz de metal ¡Ay, ay! Una cruz de metal Pues que era un misionero Claro El misionero perdido Tras un alado candil El misionero perdido Tras un alado candil Llegó a las chosas cercanas De un aldea guaraní Y a los indios platicaba Una luz me trajo aquí ¡Al dentro! Y dicen que por el llano La selva y el Paraná Se escucha un sumido alegre Todas las tardes de Navidad Y alguno vio en los taucales La sombra de un colibrí Cantando al niño divino En la selva guaraní ¡Viva guaraní! ¡Viva guaraní! ¡Viva guaraní!